La Universidad Nacional de Río Negro El consejo consultivo de Telesur, miembro de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Él reflexiona sobre el derecho a la comunicación, entre otros aspectos. Conversamos con Fernando Buenavá Domínguez, quien es mexicano, es un especialista en filosofía de la comunicación, en crítica de la cultura, es licenciado en ciencias de la comunicación, máster en filosofía política y doctor en filosofía, y es una persona que hace un tiempo importante viene analizando y pensando justamente los procesos comunicacionales en la actualidad. En ese marco le hicimos una serie de preguntas para poder justamente detenernos a pensar un poco cómo pensar en la actualidad estos procesos comunicacionales. Bueno, en primer lugar, ¿cómo afectan las nuevas tecnologías a la política actual? Bueno, históricamente las tecnologías, todas, han ejercido una influencia grande sobre la política. Si tenemos una visión de la política, por supuesto que no se reduce a solamente el tráfico de influencias o las anécdotas de las cúpulas, o en fin, eso que hacen algunos que confunden la política con la politiquería, como suele decirse. La tecnología, por cierto, también es el resultado de una política, o de un conjunto de políticas económicas, estratégicas, científicas, que tarde o temprano están pensadas con relación al desarrollo de la sociedad, o al menos a un concepto de desarrollo que, por ejemplo, bajo el capitalismo ha tenido, está, digamos, en su origen, en sus primeras etapas, una impronta fuertemente revolucionaria. El capitalismo necesitó tecnología para la infraestructura de los transportes, necesitó tecnología para el desarrollo de las comunicaciones, desde luego necesitó tecnología para el desarrollo industrial, obviamente. Entonces, eso, obvio, necesariamente tuvo impactos en la vida social, en todas las escalas. Solo pensar en la aparición de la iluminación de los servicios eléctricos, de la distribución eléctrica en los domicilios, solamente pensar en la iluminación de las calles, las primeras instalaciones de luces públicas, solo pensar en el telégrafo o pensar en el desarrollo de la telefonía, en fin, de inmediato nos conduce a saber que eso impactó fuertemente sobre el conjunto de las relaciones sociales y, por supuesto, sobre los modelos de poder que empezaron a construirse dentro del propio poder del modelo capitalista. Así que, indudablemente, las tecnologías han tenido un rol fundamental. Ahora bien, las llamadas tecnologías actuales, las llamadas nuevas tecnologías, las que tienen que ver con la era digital, desde luego que han provisto a los poderes de dos condiciones centrales que, a mi entender, deben estudiarse con mucha profundidad. Uno, porque se ganó el don de la velocidad y el don de la ubicuidad. Es decir, se puede trasladar información a casi cualquier lugar del planeta en factor de segundos, en virtud de que estas tecnologías tienen este poderío de síntesis de las estructuras informativas, de las estructuras de la información, de canales, concretamente los ductos a través de los cuales circula esa información y luego, por supuesto, la recepción y decodificación de todos estos datos que van y vienen. Eso ha modificado también las estructuras del poder, porque sabemos muy bien que el poder necesita de la información, que por las venas internas de las estructuras del poder corre la información y que este es uno de los factores clave de las distintas variedades y formas del poder, por ejemplo, bajo el capitalismo. De modo que sí es una influencia importantísima hoy por hoy en las sociedades y que empieza a habilitar a los distintos sectores populares con una especie de democratización todavía muy circunscrita a los intereses empresariales, a los intereses monopólicos, pero que ya le muestra a las sociedades enteras de qué potencialidad estamos hablando cuando esto verdaderamente se democratice y haya participación sin censura, sin control, sin tarifas, en todo caso sin tarifas mercenarias, por el servicio básico de un derecho, que por cierto es un derecho humano e inalienable, el derecho de la información. Estamos escuchando a Fernando Buenavad. Por otro lado, algunos estudios sostienen que las noticias falsas circulan más que las noticias verdaderas, y en ese sentido, ¿qué entiende que se puede hacer al respecto? Bueno, pues sería quizá incurrir en una nueva falsa información, en una nueva fake news, si dijésemos que las falacias circulan más que las mentiras. No es falso que algunas falacias, algunas mentiras, en términos de su calidad, de sus características, tienen una gran cobertura y que generan, tienen zonas de influencia muy importantes. El problema de la calidad y la cantidad de las mentiras es un problema, es una ecuación que tendríamos que revisar también minuciosamente. Yo no conozco datos exactos ahora mismo que pudieran, que permitieran con solvencia, con toda confianza creer en esta hipótesis de que circulan más noticias falsas que verdaderas. Sin embargo, no es difícil imaginar que hay una tendencia en algunos sectores, y sobre todo en algunos sectores de interés económico, a proveernos de falacias y de mentiras, como la condición o la precondición del funcionamiento de ciertas esferas. Se ha visto muy claramente en algunos sectores de cierta estructura política, de ciertos intereses partidarios o de ciertas, digamos, tendencias muy viciadas en la manipulación de las burocracias, se ha visto que ya no pueden vivir sin mentiras, que una los lleva a otra y a otra y a otra, y entonces hay campos semánticos en algunas organizaciones burocráticas en las que es la mentira la que norma. No obstante, eso no implica que no haya una riña interna ética en muchos lugares, desde muchos espacios, para recordarnos siempre que se trata de mentiras, porque si ya dejamos de reconocer un marco ético que juzgue las mentiras y las señale, entonces ya ni siquiera podríamos saber si lo son realmente como mentiras. Creo que la disyuntiva del presente tiene que ver con eso, justamente con que desarrollemos instrumentales éticos y tecnológicos y políticos y sociológicos y jurídicos también, que permitan frenar de una vez y por todas esta cosa que ha hecho que la mentira se convierta en un gran negocio y que se haya convertido ya en un placer en ciertos sectores sociales, que van acostumbrándose al refugio de una falacia porque es más cómodo, porque no exige tanto pensamiento, porque ahorra el trabajo de informarse, de cotejar, contrastar y desmentir, en todo caso porque las falacias están diseñadas y armadas para trabajar sobre campos afectivos, más que sobre la razón o sobre el debate del pensamiento crítico. Entonces, por eso la circunstancia de estar muy alertas en el presente, ya están surgiendo muchos espacios, muchos movimientos y muchas iniciativas oficiales, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, que ya ha creado un comité de análisis para luchar contra la llamada infodemia, que también es un campo de batalla de intereses mercantiles, farmacéuticos y de laboratorios de todo orden, ahora mismo los de las vacunas, que desataron una guerra de información que nos está metiendo en un túnel sin salida de desorientación para los pueblos. Estamos escuchando a Fernando Buenavada. En el contexto actual, ¿qué le recomendaría a las y los militantes políticos que quieren transformar la sociedad actual? Bueno, yo soy de los que insiste en que todo militante debe poner en su agenda de trabajo una revisión crítica sobre las herramientas de comunicación con que se desempeña la tarea tanto particular, individual, específica, como las tareas que tienen que ver con las distintas organizaciones. No me cabe duda que hoy los conceptos de información y comunicación han tenido un desarrollo sensible, comenzando porque hay que entender que son herramientas para la construcción de comunidad. La palabra comunicación también significa eso, construcción de comunidad. Entonces, en esa tarea de construir comunidad, un militante sabe que cuenta con la palabra, por ejemplo, para establecer contacto interpersonal. Todavía es dificilísimo, hoy es imposible, de hecho, sustituir la palabra y el encuentro personal para la construcción política, para el desarrollo de la militancia, que es preciso que tengamos vocabularios ricos, conceptos precisos, capacidad de hacernos entender, ser inteligibles ante distintos interlocutores, ser capaces de tener vocabularios ricos en sentido, ricos en significados, ricos en vocabularios, ricos en emociones, ricos en razones. Es decir, desarrollar una argumentación cada vez más potente, más consolidada, más contundente, porque eso ayuda mucho a la militancia y a la construcción de consensos de saber, de consensos críticos, en fin, de consensos organizativos. De modo que creo que hay que poner en la agenda diaria la revisión sobre cómo nos comunicamos en lo personal y eso implica la palabra, por supuesto, y eso implica la actitud, por supuesto, y eso implica el conjunto de las herramientas de la convivencia diaria, como el saludo, como la gestualidad, como el interés, como la gestualidad misma que implica hacer saber al otro que nos interesa el vínculo con esa persona y que el vínculo nos interesa porque tenemos cosas juntos por desarrollar. Y en ese sentido, además, está la calidad y la riqueza de cómo se escribe, la calidad y la riqueza de cómo se mandan mensajes, tanto en Twitter, en Facebook o en cualquiera de las llamadas redes sociales, implica calidad y cualidades especiales para generar prensa, la prensa de partido, la prensa de organizaciones sociales, la prensa que permite documentar incluso entrevistas, diálogos, ensayos, análisis, documentos, en fin, todo aquello que ayuda a construir la crítica, pero también la propuesta organizativa para la transformación de los problemas que nos aquejan más fuertemente. Y eso incluye, por supuesto, las tecnologías de la comunicación que van, por supuesto, desde el cine, la televisión, el teatro, la danza, la radio y todas las asambleas y todo aquel espacio en el que contamos con herramientas para una interlocución que un militante debe querer siempre como horizontal y como humana y como cercana, como verdadera y como fraterna. De modo que creo que estos elementos, hace mucho tiempo que han ido quedando, me parece, de soslayo, que han quedado lateralizados, que no se convirtieron en la agenda política de primer orden y que se ha pensado que la comunicación son las herramientas y que la comunicación son los instrumentos y creo que es la hora en que hay que reponernos una visión política más profunda que nos permita entender que la comunicación es eso, la tarea permanente, consistente y consciente de construir comunidad. Así que creo que mi recomendación sería eso, pongamos en la agenda del debate y de la acción cotidiana de la militancia el problema de la comunicación. Gracias por ver el video.